¡Vamos! ¡Bonito! Que estás tan solido, que estás muy solida, que no ves en paz Si tú supieras que no me lo vienes para la María Con tu vestido, tú que te andas bien, tú que te andas bien, tú que te andas bien ¡Vamos! Si tú supieras que no me lo vienes para la María Me desespera y me abandonas y es lo que es el día ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Oye! Esto también se baila en Sicilia, también se baila en Sicilia, se va a llevar el año que viene ¡Bonito! Voy en la micro y me acuerdo de ti, llego a la pega y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti, llego a mi casa y me acuerdo de ti Ella es la pisa, yo me acuerdo de ti, llego a mi casa y me acuerdo de ti Ana María, me desespero, ya no aguanto más, quiero desesperar. Ay, bueno, María, esto es una pesadilla. Ana María, pero ¿sabes qué? Me cuento todo de ti, me cuento todo de ti, me cuento todo de ti. Estoy aburrido, es de tan sonido, es de pesadilla, quiero desventar. Si tú me sorprendes con lo bueno, ¿qué te suena a María? Me cuento todo de ti, me cuento todo de ti, me cuento todo de ti. Si tú me sorprendes con lo bueno, ¿qué te suena a María? Me desespero, ya no aguanto más, quiero desesperar. Eso, me cuento todo de ti, me cuento todo de ti. Me cuento todo de ti, me cuento todo de ti. Eso, me cuento todo de ti, me cuento todo de ti. Eso, hoy lo teníamos.